Con respecto a los yuris, está previsto en noviembre, digamos el mes que viene, que se realice la audiencia de admisibilidad de denuncia, donde en principio se pueden llegar a acumular las denuncias efectuadas contra la fiscal Celia Cejas, Roxana Castelli y el juez Banco. Ahí tenemos expectativas en que la legislatura bonaerense avance en el proceso de destitución, porque a las denuncias graves que ya hemos efectuado en su momento, ahora se suman otras irregularidades evidenciadas a partir del hallazgo del cuerpo. Hay una línea de investigación seria sobre las circunstancias que rodean el momento en el que habría sido atropellado Luciano Rúa y eso será materia de análisis posterior, una vez que se produzcan las medidas que ahora se están realizando. Es muy sospechoso el momento y las circunstancias en que se habría producido este accidente. Luciano estaba cruzando la General Paz en un horario a la madrugada, una avenida que no suele ser concurrida por peatones, sabemos también y forma parte de la causa y de las denuncias que hemos efectuado en todos estos años que Luciano había sido hostigado permanentemente por la policía bonaerense, con lo cual la investigación ahora está centrada en conectar esos dos puntos, digamos, toda la violencia policial de la que no hay ninguna duda que Luciano ha sido víctima y el hecho concreto de haber hallado el cuerpo tras un supuesto accidente. dudas hay, conjeturas también, pero lo importante es que se está investigando ahora seriamente y hay que determinar qué pasó. Hay una serie de antecedentes previos a la desaparición de Luciano que involucran a personal policial del destacamento de los Malmirador y concretamente hay un juicio oral el 23 de marzo del año que viene, comienza el juicio oral contra Torales, José Luis Torales, que es el funcionario policial que estaba a cargo del destacamento y donde se sospecha, digamos, está acusado de haber sido el autor del hecho de torturas contra Luciano, una detención de septiembre del 2008, tres meses antes de la desaparición. Así que ahí también nosotros estamos interviniendo y tenemos muchas expectativas en alcanzar la condena correspondiente. Hubo un hecho la semana pasada muy extraño en la sede de la PTH de La Matanza donde sufrió un incendio esa sede en circunstancias que todavía no han sido aclaradas, pero bueno, tenemos sí confianza ahora en el sistema de protección de testigos que está interviniendo en el caso con anterioridad al hallazgo del cuerpo, ha pedido obviamente de las organizaciones que acompañan a la familia y bueno, esperamos que eso siga funcionando para garantizar sobre todo la integridad física y personal de la familia. ¡Gracias!